Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente al Splice Final Fantasy V, en el último episodio, llegamos a Karnak, y el cristal de fuego se está yendo de madres, con lo que hemos de intentar salvar el cristal de fuego. ¡Os habéis tomado con calma! Lo que sospechaba es el motor de la nave lo que drena el poder del cristal. ¿El motor? Si, si no lo paramos y rápido el cristal de fuego se romperá. Podéis entrar aquí, pero a partir de ahora la se complica. La nave está llena de monstruos. Suerte chicos, contamos con vosotros. ¡Vamos pues! ¡A la nave! ¡Vamos! ¡Vamos antes de mi triló! Tengo que llevar bastante bien equipado. ¡Ah, mira que bien! ¡Defenses! Yo pego bastante más que lo pongo. Tengo este trunco a otro. Elite 233... ¿Qué parates deいて ves? Débil a agua, aire, y hielo... Para hielo... ¡No! Final Fantasy... No tengo forma de curarme la ceguera. No tengo forma de curarme... Tenemos media vuelta y nos vamos a comprar colirios. No tengo muchos remedios contra estados alterados ahora mismo. Ahora vuelvo, Sid. No me eches mucho de menos, no tardaré. Parece que estoy de acuerdo. Vale, pero es algo así. Hey, ven de Kolirios, dame... diez. Espero no necesitar otro objeto porque voy muy a escapar. No hay niñas como para el pueblo. Y... Vamos a descansar en la posada... Para quitarme los estados alterados. Y me llevo los colirios a la mazmorra. Me es más barato dormir que gastar los colirios... Teniendo en cuenta el precio de cada colirio. Pero no has estado. ¡Suscríbete al canal! Termina de encima. Siguiente caso, no puedo cargar esto. ¿Qué es eso? ¡Vale! ¡Una cabaña para dormir! ¡Yum... ¡Coing! ¡Oh! ¡Hielo! ¡Ataque por la espalda! ¡Spamear hielo! ¡Ouch! ¡Dolor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso son cuatro colirios. En realidad, dos. Porque los magos no necesitan usar colirios. No importa que no les puedan dar. Pero Faris y Xavi no pueden estar cegados. Vale. ¿Otro? ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Habéis forzado mi mano! ¡Hielo Max! Me pregunto si un hielo Max de Aria lozado. ¡No! Bueno, este no es de Aria. ¡Estamos de igual! ¡No! 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 Podéis dejar de meterme en boscadas para obtener barrera mágica. Vale, esto lleva hacia la planta abajo. Y aquí hay unas escaleras también. ¡Ajá! ¡Elixir! Vale, pues solo hay un camino. Vale, ahora que hemos explorado todos los caminos de arriba... Como... No quiero quemar mis colirios... Voy a volver a curarme arriba. Voy a volver arriba a curarme porque... ¡Cuánto bullshit me están tirando encima! Voy a volver a hacer... Quiero irme al un poco... ¡Vamos! 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 Toma, porque decían que la cosa se complica, lo decían en serio... El de arriba es el único camino que no hemos tomado, solo dos es manejable, y ahí recupero el MP también, ¿eh? ¡Ea! Entonces, hay una casa, pero nada. Ahora, ¿no? Solo uno. ¡Yamos, Farid! ¡Yoonk! Me acuerdo de estos bichos. Recuerdo estos bichos. Hay que aturarles con el electro. Se los pegáis, se explotan... Y el HP que les queda... ¿Juraría que si usabas de magia no explotaban? Bueno, recuerdo mal. ¡No importa! Solo son 40 hectáreas. Y todo ha ido a Faris, que es super bulky. Lena tiene magia blanca en Nimo 3. Y Gallus tiene magia negra en Nimo 3. Y Faris tiene brujada 1. Faris ya podrá usar estas cosas, aún siendo otra clase. Quiero cambiar de clase de Lena y Gallus. Podría empezar a trabajar en Mago Rojo, pero... Podría empezar a trabajar en Invocador, si es que quiero... Lena, sé que va... Quiero... No sé qué quiero. Gallus, sé que quiero que tenga la magia blanca. Gallus tiene prioridades máximas para la magia blanca, pero realmente no sé qué voy a hacer después. Ahora mismo... He quedado así por ahora... No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer después. Deja de que voy a hacer el mago. No sé qué voy a hacer. Lo sé qué voy a hacer. Pero... ¡Suscríbete al canal! Y aunque sea, tenemos un poco más de daño físico para despachar Random Encounters con facilidad, porque... ¡Sí! Quiero decir... Mirad el daño de Elena. No es muy alto, pero hey... Mejor que un Mayales... Mejor que pegar con el Mayales... Mejor que pegar con el Mayales... ¡Galup! Es una noche la pintura, incluso... ¡Muy bien! Pero no está muy postra. No es así. ¡Tengo que перекcharla en la Tecnología! ¡Muy bien! Creo que lo que quería es hacer la invocadora. Pero como no tengo invocaciones buenas, pues... No lo puedo decir. ¿Dónde he dejado esto? Solo tengo que ir a casa... No hay problema. ¡A la entrada! Este es el camino correcto. Lo que pasa es que me refiero a la zona de llevado a la zona. ¡Fuera! 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 Creo que este es el camino correcto. Aquí hay un save point. Sí, aquí hay un save point. Y no había más. ¡Esto es muy grande! Este lugar es grandote. Probemos las otras, Sers. ¿Qué más encontramos? ¡Oh! Vale. Tercera. Sabemos que la correcta es la segunda, pero quiero ver si puedo coger cofre. ¡Ey! ¿Qué os decía? ¡Oh! ¡Guantes de ladrón! ¡Eso es muy valioso! ¡Eso hace que el comando robar funcione! Creo que eso lo puedo usar si soy ladrón por esto, lo cual es una pena. Era así. Me acuerdo bien los guantes de ladrón. ¡Guantes de ladrón! Sí. Pero tengo que ser ladrón para contestarlo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que lo he hecho! ¿De qué haces? ¡Eso es! ¡Eso es! El Dime Creo que es una idea. No. No. Es el final. Espero que no se ven. Vale, vale, vale... Lena, quédate en Maga Roja por ahora. 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 ¡Es que debe de estar ahí! ¡Sue fuera en Maga Roja por ahora! Solo hay un cofre. Es increíble, pero nos falta verlo en la habitación. ¿Por qué es el cofre de la cocina? ¡Gracias! ¡Todo te apoya! ¡¿Halo quizás?! ¡Todo te apoya! ¡Escuchad the ¡Halo quizás! ¡Halo quizás! ¡Halo quizás! ¡Halo quizás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La prueba de la tierra es la de los seres humanos, y es inmunosamente es el fin de la que se vuelve al agua. ¡Aquí está! ¡Tiene un cofre del cerdito! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo vemos! ¿Qué es un arma? ¡Por qué tiene un nombre tan exagerado! ¡Uy! ¿Aquí ha sido? ¡Se acercaron! ¿Que? Si, si no. ¿No? ¿No? No, no. No, no. Ah, no. No, no. Bueno... Es por aquí. Vamos a tomarnos un descanso. En una tienda de lona. Vamos a reponer el MP. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Con lena de maga roja! ¡Vamos a poner el combate! Ah, por ejemplo... Yo solo por suerte, ¿no? Sí, he conocido. ¿Lo que habría pasado? ¡Pero que-pess! ¡No! Te acabo de您er. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, que si ven! ¡Hasta la próxima vez que no hemos sido de losbos que nos han hechoUNO de Karakum! ¡A bullshit, losbos que yo hechado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Habéis forzado mi mano! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Hielo más de aria! ¡Perfecto! ¡Te mueren igual! ¡Parde mi vista! ¿ brillantean? ¿S.P.A.R.I.P.? Porque esta Trabajo... itJA... Mentira... hace estar tan malos. tiradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadari ¡I poco de daño吃lo! Por que los despachan más rápido. ¡Piu! Espera... Mago rojo! Me entristece mucho en este juego. ¡Puerto! Porque yo soy Mago Rojo Sam Raizab. Y aquí los tratan bastante mal. ¡Pero tienen dual cast! Mejor no es como el válvulo. Siempre has salido no puede haber broteado un poco de alegría de Slushord. ¿Así que el burno se quelló a la zona donde se salvó a la zona? ¿¡Reina Karnak?! ¡Que pasa!" ¡No puedo ser así! ¡De acuerdo! ¿Compecemos que lo que hemos visto en el minector? ¡En serio que lo tienes que estar en general no entender! No puedo ver si me quedaste así no puedo creer. No, si no. Si, no te cierro. Si, me parece. No, que si, me enganchamos. Si, no es esta. ¿Que una llama? Es una arma líquida. Me pregunto cuál será su debilidad. Es una arma líquida. Me pregunto cuál será su debilidad. Es una arma líquida. ¡Au! Solo por si acaso. 3000 HP. Vulnerable al hielo. No te creo. Un enemigo de fuego débil al hielo. Esto le ha dolido. ¡Au! Basta, esto también me está doliendo a mí por eso. A ver... ¡Faris! ¡Fabi! ¡Hielo más! Sí, acércame. Acércame a la front row. A ver qué te pasa. ¡Hielo más en la espada! Hielo! ¡Sii! La alta! Apocalipsis. ... Y tro parc, no poking bien bien. Gracias aathina3bri. Hielo más. Shinerando al hielo, Sh Guinea. ¡Hielo más! ¿Qué? ¿Qué? A ver que ha robado. Esperen, déjale por físico o algo. Hey, deja de paralizarme. ¡Bueno! ¡Le quedaba nada! ¡Qué espontos de habilidad! ¡Otra vara de fuego! ¡Otra vara de fuego! Reina Karnak. He sido controlada por algo. Un espíritu maligno. Desea envolverlo todo en tinieblas. Su Alteza. Los cristales no sólo son las máquinas los que... ...y lo que los está destruyendo. Algo maligno usa su poder para resucitar. Debéis salvar el cristal de fuego. ¿Qué ha hecho? ¡No, no! ¡Deje de ir! ¡No, no! No, no. Si vas a ir... ...éjame ver con razón. Algo en tu sumerio. El cristal de fuego. ¿Que? ¿Por qué? No, no. ¿Qué pasa? Gracias al cielo, sigue intacto. ¿Qué pasa? ¿Galluf? ¿No tocarás el cristal, hombre lobo? Calma, no soy un enemigo. Pues yo no estoy tan seguro. ¡Galluf, di algo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? ¿Me conoces? No recuerdo nada, ni siquiera a quién soy. ¿A quién rayos soy? ¿Qué pasa? 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 Ya van 3. ¿Uno más del cielo se romperá? ¡Actuamos de nuevo! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡No te yendo! ¡No te le abriguen! ¡Oh! ¡Ah! ¡Galluf! ¡Yo contendré esto! ¡Vosotros escapad! ¡Solo quedo en esperanza! ¡Salvad el cristal de tierra! ¡Y cuando se rompan las llamas invadirán todas las alas! ¡Marchad siempre atacad con vuestra vida el último cristal! ¡Hombre Lobo! ¡Debemos ayudarle! ¡Galluf! ¡Esa es la única esperanza! ¡Este es el último video! ¡Este es el último video listado de muertos! La lista está para que me acompañe en el Ministerio de Default, como es el DICE Final Fantasy V. Gracias, Shin. Si, es tan bonito para la meta. Uno de los que me fijé en estas estrellas es el final de esta lista. Las llamas disminuyen, el cristal debe de haber perdido su poder. El cristal se ha roto. ¿Y el hombre lobo? Probablemente quedó atrapado. Debemos correr. El castillo se mantiene en pie gracias al poder del cristal. Espera, ¿entonces ahora que no hay cristal va a estallar todo? Exacto, no hay tiempo que perder. Tiempo para detonación. ¡10 minutos hay que escapar! Y aquí no hace falta pulsar el turbo, el juego lleva en turbo solo. ¿Datos curiosos? Sí, hay un montón de cofres. No tenéis por qué abrirlos todos, por supuesto. Pero hay cofres que podéis abrir y conseguir goodies que desaparecerán permanentemente. Y también hay Mimic. Para hacerte perder tiempo. ¡Por Grimmy! ¡Vamos! 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 ¡Para que a mi Galuf tire electrum más! ¡No lo entendéis! Bueno, no sé qué ha dicho. ¿4 gigas? ¡No! ¡Beeh! ¡Fuera de vista! ¿Qué? ¿A dónde quedas, JP? ¡Venga, ya! ¡Una cinta! ¡Esta cinta es muy valiosa! El problema es que en muy pocas casas se la podría quitar. ¡Au! ¡Vaya! ¡Para menos! ¡Para menos! ¡Para menos! ¡Vamos! ¡Para menos! ¡Este puede que se le encuentren! ¡Para menos! ¡No! ¡Para menos! ¡Para menos! ¡Para menos,roz! ¡Ew! Nada más puntos de habilidad por hacer eso, con lo que no vale la pena matar al comandante. ¡Ew! 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 Nada más tal de edad. Seguire, tu horda 세zón! ¿Colo sabéis? ¡Sala principal! ¡Buah, tengo seis minutos! ¡Me sobra tiempo! Me sobra tiempo! Me sobra tiempo para ir cutidiando y sacando cofres. A la que queden 3 minutos es cuando tengo que poner pies en Facebook. Y confío en que me dará tiempo a sacar los cofres, antes de que queden tres minutos, la verdad. ¡No me hagas perder el tiempo! Agradezco los dos puntos de protección por estos monflash. Otro gigas de estos, no puedes comprender la verdad forma de gigas. Venga, Libra. Sé que es un poco lento Libra, pero... Está casi muerto. ¿No tiene debilidades? ¡Ah! ¡Oh, me quedé sin MP! ¡Galuf se quedó sin MP! ¡Galuf! ¡Vuelve a ponerte Monk! ¡Vuelve a ponerte Monk! ¡Galuf! ¡Galuf! ¡Vuelve a ponerte Monk! ¡Galuf! ¡Vuelve a ponerte Monk! Sigue siendo muy bestia... ¡Elixir! ¡Monstruos! ¡Otro de estos! ¡Yoink! ¡Yoink! ¡Pum, pum, pum, crítico! ¡Oh, pum, pum, pum! ¡Más rápido todo! ¡Elixir! ¡Mos, monstruos! ¡Cuántos Mimics que hay por aquí, por dios! ¡Mucho Mimic! Este video va a salir largo, la verdad. Va a salir un video largo. ¡Increíble! ¡Embrujada 2! ¡Gadufapiel de concentración! ¡Un Elixir! ¡Los Melquiles! ¿Qué más puedo saquear? ¿Hay algo más que puedo saquear de este castillo? No, por favor, esto es lo más serio, ¿eh? ¿Aquí es algo más serio? ¿Esto es algo más serio? No, por favor. Creo que haya algo de valor aquí detrás, ¿eh? Ahora, rec recyclado tiene la espada. Lo más peligroso ha caído. Esa es unaICE CD ya que se equivocan a este τοspec. Bien, estuviese ello hatred, así scenes del harvesting. Clef, la rivalidad principal tiene Siniestra. ¡Javi! ¡El tiempo corre! ¡¿Qué haces mirando el inventario?! ¡Sí, es! ¡Ah! ¡Siniestra! ¡Cuchillo que a veces bloquea ataques! ¡Ah! ¡Un cuchillo! ¡Vamos al otro lado! ¡Javi! ¡No está aceptando mucho la suerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estaré bien! ¡Yo confío! ¡Vamos a ver si puedo sacar el otro lateral! ¡Aún no hay escaleras! ¡Debería haber escaleras! ¡Oh! ¡Asaqué por rastaldas! ¡A menos en la red de guardias hacen menos daño! ¡Au! ¡Oye! ¡Ya! ¡El bueno! ¡Oye! ¡Ya! ¡El bueno! ¡Vamos! 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 Voy a apurar un poco, pero quiero creer que estaré bien. ¿Puedo hacer un trot, por supuesto? ¿Solo un gigas? Esto es más máster que lo he probado. ¡Aero! Vendamos entre otros mundos. Eh, esta es una greatita carina. Pero yo creo que no puedo hacer el trot arrested. 9 tire objetos responsables! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta pelea está scripteada. Esa es la última pelea que hay que hacer. Es obligatoria. Pero creo que los tres minutos será preocuparme de más, ¿eh? Ok, ya está. Este tipo... ¡No es un soldado normal! ¡Muestra tu verdadera forma! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieres saber mi verdadera identidad! ¡El famoso casaracompensas! ¡Garra de hierro! ¡Metamorfo! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Muérase, por favor! ¡Adiós! Oh, parálisis. Mónese, por favor. Mónese, por favor. Oh, Dios. ¡Uf! Vale, corre, corre, corre. Diez. Uf. Uy. Uy, eso ha sido más justo de lo que me hubiese gustado. No recordaba al metamorfo ese. Eso ha sido un poco peligroso al final. No. Gracias. Dimedos de cristal. Muy bien, ya va siendo hora de dejarlo por ahí. Pero terminemos esto. Fragmentos de cristal. ¿También nos vais a dar vuestro poder? ¿En qué? No puedo decir. El fragmento reposo del ánimo de un guerrero. El adiestrador. ¿En qué? ¿Qué otro fragmento reposo teורelas? El hombre que podría serаниз.... ¿Animente? ¿Su tak de forma en el Flor? Llegó guapa en el隊... Adiestrador, esta clase te permite controlar a los enemigos para que hagan el ataque que quieres. Esta clase tiene sinergia con el mago azul, porque puedes hacer que un enemigo tire un hechizo en concreto al mago azul para que el mago azul lo aprenda. No vale mucho la pena. Geomante es una forma de tener magia gratis por Gaia. Gaia es el hechizo principal del Geomante y en función del terreno tira un hechizo u otro. No es muy práctico, pero permite tener magia gratis si la situación lo requiere. También sirven para pasar por encima de terrenos peligrosos, detectar trampas... Eso es algo más Nietzsche que práctico. Y Ninja es una clase muy buena porque te permite usar dos armas a la vez. Y Sabi va a pasar por Ninja, eventualmente. ¿Por qué quiero que llegue a Maquia Negra a nivel 3? Creo que llegue a maquia negra a nivel 3 para tener las cosas buenas y ser ninja y caballero mítico. Farris es nivel 3, pero Farris no va a pasar por ninja, porque Farris va a dos manos. Eh... Galuf, vuelve a... Vuelve a mago negro, anda. Gracias por tus servicios como Monk. Y Elena... Quiero que Elena llegue a nivel 3 de mago rojo solo para que veas lo absurdo que es llegar a nivel 4. A nivel 4 no voy a intentar cubrirla aún, porque es una pérdida de tiempo. Pero quiero que veas lo absurdo que es conseguir Dualcast. Y ante la pregunta, ¿sabe qué hubiese pasado si no abres el cofre de Esna? No os preocupéis, lo venden en otra tienda. Hay tiendas. Hay cosas que sí están en los cofres y hay algunas otras que las venden en tiendas. Pero sí, he logrado raidear todo el castillo. En fin... Eso ha sido todo para hoy, a Let's Play. No os preocupéis. Bueno, Fantasy V. La reina está barriberida. El castillo está destruido. Me sorprendió tanto cuando el castillo explotó que casi se me sale del corazón del pecho. Los cristales están rotos, la oscuridad está dueña del mundo. ¡Qué pesadilla! Ahora que esto ha explotado el camino, aquí está... ¡Vaya! El camino hacia aquí está abierto ahora. No sé si es de nuevo. No sé si es el camino hacia aquí. No sé si es. ¡Vaya! 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 Quiero tomar el desvío. ¡Vaya! No sé si es el camino. No sé si es el camino. No sé si es el camino. ¡Hasta la próxima!